Hola que tal mi nombre es Jesús Cantera Fuentes y esta actividad es para la materia de aplicación de las telecomunicaciones y bueno vamos a hacer la práctica en Packet Tracer, vamos a explorar el hogar inteligente y vamos a analizar el uso de la computación en la niebla en el hogar inteligente bien pues en el paso 1 dice que exploremos el hogar inteligente vamos a comprender los dispositivos que conforman el hogar inteligente y pues nos dice con UT los ISP ofrecen datos y videos sobre un único cable coaxial desde el ático el divisor coaxial se usa para preparar la señal de video de la señal de datos los cables coaxiales salen del divisor coaxial en la topología que se muestra que dispositivos se conectan en el cable coaxial bien pues estos azules que están aquí estos son los cables coaxiales y estos son los que están conectados al cable coaxial tenemos al internet, al divisor coaxial, al modem por cable y a la ventana inteligente y así mismo hacia la televisión estos serían los dispositivos que están conectados por cable coaxial entonces dice el modem por cable es la interfaz entre la red ISP y la red de casa tenemos aquí el modem por cable y este está conectado al divisor coaxial y al gateway del hogar este está conectado a estos dos dispositivos después nos dice las puertas de enlace del hogar actúan como un concentrador y router de todos los dispositivos domésticos internos también proporciona una interfaz web que permite a los usuarios monitoren y controlen varios dispositivos domésticos inteligentes tengan en cuenta que los dispositivos domésticos pueden conectarse al gateway del hogar mediante una conexión inalámbrica o cableada este, aquí nos deja una nota Packet Tracer hace usa haces truncados para representar las conexiones inalámbricas pero pueden resultar difíciles de leer y cuando muchos dispositivos presentes para encenderlo hay opciones, preferencias, ficha ocultar y ocultar conexión inalámbrica célula entonces vamos a hacer esto, vamos a ir a opciones, referencias y vamos a ocultar la conexión inalámbrica célula y vamos a ver los dispositivos que nos aparecen vamos a opciones, referencias y quitamos en height, en ocultar vamos a quitar esta y vamos a ver los dispositivos que nos aparecen entonces la práctica nos dice enumerar los dispositivos domésticos del gateway del hogar entonces tenemos el teléfono inteligente la tablet que están conectados de manera inalámbrica tenemos también el este de agua inteligente también tenemos la puerta la mcu este el medidor de temperatura el ventilador la tablet como ya lo había mencionado y bueno pues todos estos que aparecen como entre líneas son los dispositivos que están conectados de manera inalámbrica a nuestro hogar inteligente bien ahora lo que nos dice la práctica es que hagamos clic en la tablet y vayamos a navegador web y escribamos la dirección web que tenemos aquí y utilicemos admin y admin para el login para el login que nos aparecerá entonces vamos a nuestra tablet vamos a desktop en web browser vamos a escribir la dirección 192.168.25.1 bien nos decía que era admin el usuario password igual admin bien entonces nos dice que que se muestra entonces vemos que nos muestra todos los dispositivos que están conectados al gateway de manera remota o cableada entonces dice la puerta inteligente actualmente está bloqueada representada por una luz verde en la perilla pero puede bloquearse remotamente haga clic en la puerta inteligente en navegador para expandir la opción y vamos a bloquear la puerta y nos pregunta que si la puerta se bloqueo y como lo sabemos entonces entonces vamos a esta parte vamos a la desplegamos la opción de puerta inteligente vamos a bloquear pero como vemos no se muestra nada entonces la puerta se bloquea pero no nos lo muestra este de alguna manera lo sabemos porque está conectado a este dispositivo que controla nuestra puerta inteligente y al darle clic en bloquear o desbloquear pues ejecuta una de estas dos acciones ahora vamos al siguiente paso hacemos clic en desbloquear la puerta haga clic en el detector de humo en el navegador para expandir la sección que es la lectura del nivel de humo suministrado por el detector de humo bueno pues vamos aquí y después contestamos esta pregunta entonces vamos a al detector de humo bien aquí lo tenemos y pues la pregunta que nos hace que que es la lectura del nivel de humo suministrado por detector de humo no pues hay unos unos dispositivos que están conectados de manera inteligente ya sea en las industrias se utilizan bastante o o incluso ya se están implementando en los hogares y pues lo que hacen estos detectores pues como su nombre lo dice es que al detectar un nivel máximo de humo pues estos van a ejecutar una acción dentro de dentro de nuestros hogares o ya sea en la industria nos pregunta que si estos detectores pueden controlarse la respuesta a esto pues es que no se pueden controlar porque ya tienen programado que es lo que que es lo que se puede que es la acción que pueden ejecutar este al momento de que exista un un incendio o cosas así entonces dice los dispositivos inteligentes también pueden controlarse de forma directa representando la interacción física dentro del área de trabajo lógico para que tracer mantenga pulsada la tecla alt y haga clic en la cafetera inteligente entonces vamos a hacer esto presionamos alt y vemos que el estado de led cambia a rojo y volvemos a presionar y pues se apaga entonces vamos bien entonces en la parte 2 vamos con computación en la niebla en el hogar inteligente dice la MCU añadida al hogar inteligente se usa para monitorear los niveles de humo leídos y por el sensor de humo y decidir si es necesario ventilar la casa si los niveles de monóxido de carbono son superiores a 10,3 unidades MCU se programa automáticamente para abrir la ventana y la puerta frontal la puerta del garage y encender el ventilador a alta velocidad esta acción solo se revierte se cierran las puertas y ventanas y detiene el ventilador cuando los niveles de monóxido de carbono son inferiores a una unidad bien en el paso 1 tenemos puesta en marcha de un automóvil clásico entonces vamos a hacer esto dice haga clic en la tablet vamos al navegador en la barra de direcciones pues hacemos lo mismo que hace rato entonces vamos a hacer clic en el detector de humo inteligente deje esta ventana visible para mantener niveles de humo entonces vamos a hacerlo nuevamente vamos a cerrar esto vamos a nuestra tablet vamos a escribir la dirección 192.168.25.1 admin y admin bien detector de humo desplegamos entonces hacemos clic en el automóvil alt clic se enciende el automóvil entonces que sucede con el aire dentro de la casa cuando se pone un marzo el automóvil dentro del garage bueno pues aquí lo que sucede con el aire es que todo el hogar pues se ventila de alguna manera cuando detecta los el nivel de monóxido de carbono este pues hace que la que las puertas y ventanas se abran se abran de manera automática entonces pues el aire de la casa se ventila entonces dice que sucede con el aire dentro de la casa después que la MSU abre las puertas y ventanas y enciende el ventilador pues lo que hace el aire de la casa pues es mejorar la calidad de el mismo entonces dice cierra la MSU y las puertas y ventanas y detienen el ventilador bueno pues aquí la pregunta esto sería pues que al cerrar la al apagar la MSU pues como están controlados por este por esta tarjeta el ventilador las la ventana inteligente y la puerta pues estas estas permanecerían de la misma manera hasta que hasta que el aire de la casa bueno hasta que esta sea encendida encendida nuevamente pues va a detectar que todo está normal y pues volverá a su estado normal cada cada dispositivo conectado a nuestra red bien podemos controlar la MSU desde aquí encenderla, apagarla entonces dice mientras supervisa los niveles detenga el motor del automovil clásico presionando la tecla ALT y haciendo clic entonces pues aquí presionamos ALT aquí nuestro automovil ya se supone que se debió haber apagado entonces vamos a que sucede con la calidad del del aire dentro de la casa una vez que se detiene el motor bueno pues como aquí este nuestro detector de humo ya no ya no detectó niveles de monóxido de carbono pues el aire vuelve a la normalidad y nos pregunta que sucede con las puertas y ventanas del ventilador pues estos las puertas se cierran las ventanas se cierran y el ventilador deja de funcionar entonces pues aquí nos deja una reflexión que nos dice que en el ejemplo en el hogar inteligente la computación en la niebla fue mejor fue la mejor opción entonces nos dice que en el hogar inteligente los datos generados por los sensores de humo se procesaron y utilizaron para tomar decisiones independientemente de la calidad del aire de la casa bueno pues aquí vemos que que se toma toma decisiones de manera independiente sin depender este la calidad de nuestro aire en el hogar dice que que el procesamiento en la nube en la niebla utiliza el tiempo de respuesta que potencialmente puede poner las vidas en riesgo otro problema posible se relaciona con el alcance a internet si la conexión a internet se pierde todo el sistema fallara lo que pondrán las vidas en riesgo y pues esto sería toda nuestra práctica y nos vemos en el próximo video muchas gracias que la gente puede ver y se puede ver los tiempos en el camino